¿Qué tal amigos de FC Gamer? ¿Qué tal están? Bueno, les traemos otro capítulo, perdón, de Liga Master con el Barcelona y vamos a debutar la jornada número 29 que nos tiene segundo en la tabla de posiciones a un punto del Real Madrid. Así que bueno, recibimos al Elche, vamos a ganar este partido para seguir prendidos en la luz. Arranca el partido amigos, recibimos al Elche, mueve Ascorra con Dungu vamos Barça, vamos con una victoria buen pase de Ascorra con un poco de suerte, saca Chávez se tiró bien Chávez a Barça, vamos Jordi, llegue Jordi despacito bueno, arrancamos con las patadas pata, otro Jordi Alba afuera, amarilla Jordi vamos Barça, es que me voy a pegar Barça, arriba salga arriba, gana de cabeza, Carl Hill voy quieta, tapo Noyer tapo Noyer, ves por qué te digo de la falta Fede no, Conean y no estoy libres lo va a hacer Rubén Pérez Matos saque Matamala vio Matamala y se viene a contra se viene a contra, vamos vas Corra Ascorra Ascorra, le ganó a Gotia se viene a Corra no llega Lombán se tira con todo Ramírez no se la puede robar bien Odra Vich bien Odra Vich no, le pega Ramírez Ramírez, basta Ramírez tarjeta para Ramírez por qué si llegaba Guila no, no, pero se tira bien Ramírez la pelota se tira de atrás pero justo tira la pelota para adelante y vemos no, pero llegaba Guila no, no más de la fortuna para Ramírez lo banco Ramírez pero va a la tibia ahí Ramírez salta Nové vamos Barcelona dejemos el Fule más Corra pero tenemos Portivo Norte Guila que no le da no, no tiene paz la tiene Matamala Don Gu Don Gu Matamala para Guila se la toca a Guila Guila que va a subir Guila que le quiere pegar a Arca a toda costa pero que querés Guila estás marcado contra la línea de espalda al arco Guila vas a... Rogerio Zeny en el arco del Elche voy increíble arriba no wey viene no wey vamos Corra viene Ascorra sacudile rompe el arco Ascorra Corra gol 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 de Ascorra abre el marcador en 9 el Barça le gana 1 a 0 el Elche Fede tremendo Ascorra y vemos girando enganchando al medio pasando entre medio de los dos entrares abriéndose y definiendo abajo contra el palo derecho de Rogerio Zeny tremendo definición de Ascorra y abre el marcador del Barça tranquilo muy bien Ascorra definiendo bien muy bien Ascorra vamos Barcelona ahora minuto 36 atiquiado este partido Ascorra bien con Ascorra bien con Ascorra si Ascorra vamos Ascorra por el segundo rompe el arco Ascorra vuela que tapa Rogerio la que tapa Zeny impresionante valo buena cuida con Vázquez larga Braumatos claro bien 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 para Matamala donde va Matamala buen pase para Ramírez allá afuera tiralo Ramírez ay Ramírez ojo Ramírez está montado eh le va a sacar Lombán bien Ramírez presionó ganó el Barça 1 a 0 contra el Elche Fede bien bien el Barça eh tuvo un par de ocasiones en el segundo tiempo y el Elche hizo poco y nada en el segundo tiempo también así que merecida victoria del Barça sacando justo 1 a 0 al Elche eh bien eh el resultado no aparente a lo que fue el partido así que bien Barcelona seguir así vamos a esperar que haya empatado o perdido el Real el Real perdió en el Bernabéu con el Valencia señores 2 a 0 y así están las posiciones ahora bueno el Barça puntero otra vez con 62 el Real con 60 se queda el Bilbao con 59 Sevilla 56 Málaga 50 y más atrás el Atlético de Madrid con 44 y el Levante con 40 Fede apasionante apasionante la lucha por la entrada de las copas increíble derrota del Madrid eh increíble derrota del Madrid se le pone a uno al Bilbao y a tres de nosotros el Bilbao eh tremendo ojo el Bilbao y la entrada de la Europa Liga y vemos el Levante el Valencia el Rayo Vallecano Granada Celta están todos ahí que hay diferencia de 3-4 puntos tremendo eh peleado hasta la última fecha va a estar peleado seguro muy buena muy buena esta la liga eh muy pareja y ahora uy Fede y ahora se viene un partido señoras y señores abróchense en los cinturones el Bilbao porque se vienen las semifinales de la Copa del Rey partido de ida en el Camp Nou jugamos contra el Bilbao señoras y señores que viene tremendo y perdió dos partidos tres en la temporada igual que nosotros así que va a tomar muchísimo arranca el partido señores toca Pedro con Messi en el Camp Nou recibimos al Bilbao eh por una victoria en esta semifinal de la Copa del Rey partido de ida como local primeros vamos vibrante va ser este partido eh no juega Skorna este partido no juega Aguilabo no no puede Pedro jugando de nueve Matamala la tira larga Matamala para Aurier Aurier era buenísima Aurier también la titula de este partido vamos Barça hay presión así lo de Navic lo de Navi para Messi Messi llega primero Campos el arquero la controla la va bajando Lodervic Lodervic caso lo de caso lo de Loderva lo de topo Campos Matamala Demarcus que la saca Jordi no puede pegarlo Jordi sale el Bilbao como puede Overman Raportes que partido que tenemos busca la contra del Bilbao se viene el Bilbao se la tiene Overman Messi que baja ayudarse Vierno Wey bien tapando barriendo todo pelotas Overmars para Ander Herrera ojo con este Ander Herrera que tira un caño le pegó al arco lo mato no mato el seguido colgaba no mato él no mato ya se la baja Messi 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 los comió el aporte, los comió el aporte que partido, es dinámico y de vuelta, Pedro Aurier, ¿quién se lo diga? ojo que lo tiene, Pedro Pedro, Matamala que se muestra Matamala estamos buscando Messi, no puede vamos, corner, vamos corner, corner, corner para el Barça no, no, saque de arco saque de arco para Campos la baja no va para Ogo a Ogo para Loderavich este tiene bomba LODERAVICH Matamala no podía, Pedro Messi va a enganchar Messi pegó, porque lo adelantaste la fulga Messi que lo adelantó, no pudo pegarle termina el primer tiempo que rápido que se pasó, César rapidísimo, muy buen primer tiempo viene Barcelona presionando no lo deja jugar al Bilbao, importante así que vamos, vamos el gol va a llegar, en cualquier momento tenme paciencia Barcelona toca el Bilbao, comienza la segunda parte vamos, vamos de partido lo bueno de local es no recibir goles la tiene a la pelota para Orwitz la tiene a la pelota para Orwitz muy picada Orwitz peligrosísimo Orwitz en upside Orwitz apenas, un paso en upside Orwitz va a pegar Jordi larga Pedro eh Jordi Alba se la tiran larga Pedro Pedro que se la baja Neymar Neymar el intento de Neymar eh el intento de Neymar eh de primera se lo había bajado bien Pedro Neymar que no lo dudó y se fue apenas eh apenas elevado el disparo de Neymar bien, bien, bien intentado por Neymar le va a pegar Campo 5 minutos del segundo tiempo cero por cero la cuestión por ahora a Uriel que la va a tirar larga para Messi que lo voy a picar si, paso la pelota tremendo pase Messi Messi, Messi, Messi tapo Campo no, no se puede creer Neymar que la saca no puedo Benat, Benat que la saca no, no se puede creer la de Messi eh impresionante el de Messi el igual que se derra Jordi para Pedro Pedro que vas a hacer te grito que vas a hacer Pedrito le tiraste su saeta ay perdón Pedro pide perdón Pedro pide perdón Pedro pide perdón Pedro Laporte Benat Benat lo presionan a Benat lo presionaron bien uuuh no presionó Jordi se viene Jordi 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 no está en los 6 metros no va Pedro Skaita Benat no puede salir no puede salir centro no Neymar el centro Nessi lo dirán después a Sanctiturrape no puede pegarme no puede pegarme los jugadores de Barcelona lo cargan lo cargan bien lo wey bien lo wey bien lo wey ay no te puedo creer un pase para su saeta pase fantasmal gol del Bilbao no no se puede creer esto gol del Bilbao su saeta nos vacuna eh otra vez su saeta eh ya no nos he vacunado que no se si mirá el pase en profundidad pero me cago en todo dirían no impresionante no impresionante no puede ser la primera llegada clara del Bilbao este viene el gol y su saeta nos venimos apagullando en contra de su arco no podemos meter el gol y el Bilbao vuelve a ganar lo tiene Messi Messi para Pedro Pedro que gana en velocidad se viene Pedro Pedro ohhh Campo Campo que Spiderman Campo saca todo mete Pedro la lateral para que lo va a hacer de Marco atención ojo ojo con este lateral eh ojo ojo con este lateral eh Neymar que no puede le queda Jordi Jordi tranquilo Ogo Ogo para Mata Mata Mala Mata Mala Mata Mala Mata Mala Tampo Campo 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 que saca todo señores se tira no way limpisimo no way impecable impecable nada que reprochar la no way de esta partida la tiene Laporte Laporte se tira no way esta vez si falta le quedo a Overmars y cobra la falta porque Overmars tiene un pase patético uy bien no way bien no way de esa manera eh encima zafo de la amarilla no way si zafo de la amarilla no way si zafo de la amarilla no way primera falta no way en todo el partido minuto 41 segundo tiempo Overmars no mato que la va a sacar rápido no hay que matarlo eh dale no mato hay que meter un gol por lo menos Pedro que no la puede bajar la tiene Overmars va a terminar el partido señores va a haber derrota del Barcelona en el campo no para Pedro no pasa la pelota Matamala que no puede partanlo a Laporte bien Aurier bueno termina el partido injusta te diría que uno de los partidos más injustos que hemos perdido 1 a 0 ante el Bilbao señores si dura derrota perdemos en casa contra el Bilbao hay que ir ahora acá al campo al campo de ellos campos la figura del partido 7-5 atajó todo campos eh 5 paradas para campos impresionante así que bueno eh no importa levantar cabeza y la vuelta que demos vuelta el marcador y era el Real le ganó el Bernabéu el Clásico al Atlético Madrid eh 1 a 0 así que bueno tanto el Atlético como nosotros tenemos que tratar de dar vuelta la historia con las diferencias que nosotros la tenemos que dar vuelta de visitante bueno amigos y ahora jornada 30 eh restan 9 fechas nada más para que termine esta liga y recibimos al Levante que está séptimo ahí en la lucha tremenda esa por la plaza por la Europa League así que a tener cuidado con este Levante mueve Ascorra con Don Gu arranca el partido recibimos al Levante vamos Barça vuelve Ascorra titularidad Ascorra ay desviado el disparo lo molestaban Ascorra bien avisa el Barcelona eh la primera situación del equipo blaugrana bien 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 el Barça eh tiene que salir a buscarlo de entrada del partido no puede dejar pasar puntos eh en esta liga la saca Gujani arriba San Camilo Randall tiene Randall viene un No Way buena presión de No Way viene Don Gu se escapan de la marca Don Gu Don Gu Ascorra habilidadísima Ascorra vamos Ascorra lo tenés en tus pies la rechaza la defensa bueno si arrancamos así parece el partido contra el Bilbao ya eh Auriel que lo va a hacer el lateral Don Gu bomba Don Gu la espalda de pecho Rodas ay casi le queda Ascorra la rechaza el fondo del Levante uff está asustada la defensa del Levante pase para Lodravic Lodravic que se la ha dado a Hugo juguésele a Matamala 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 dale vamos a mata tapó Gujani se animó a Matamala bien se chocan entre ellos uff está con con gestión el taco para Randall no no que golazo el taco que mete ahí no se quien era Baboy no me jodas quienes son César no se tocan como si fueran el real resucitado mira ahí se chocan entre ellos la pierda ahí lo de lado y me hace que miren el taco buah quien es Samuel y todo el taco de Baboy y el gol de Randa buah y arrancamos perdiendo minuto 44 vamos Picascorra Picascorra Azcorra 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 bueno tapó al orquero otra vez no puede hacer los goles de Barcelona los paga carísimo y perdemos contra el Levante en el Camp Nou increíble increíble el Barça no merece estar teniendo inclusive merece estar ganando este partido por la llegada que tuvo el Levante tuvo una la contra de todos y bueno vamos a ver si lo podemos dar vuelta en este segundo tiempo vamos Barça vamos dejemos de regalar posibilidades eh largo pase para Babá va a ganar Babá y va a ganar la cuarta de Gabriel Babá uy buah la ve adentro eh que disparo de Babá y lo vemos Neuer que volaba para la foto Babá que esta full de este partido que les den Babá lo va a hacer Neuer ay no la puede robar el Barcelona el toqueteo tremendo del Levante la juegan con Babá paré con el Zagar la abren para el Saballegui la juegan otra vez para Babá corner para Levante está bailando Levante la verdad que si es increíble como juega Levante impresionante bueno podemos agarrar la pelota saca Ascorra vamos Neymar va Ascorra vamos Ney que va a hacer Ascorra largo pase para Matamala ganele mata ganele la dogua uy lo la puedo robar mata ahogo dale vos ahogate que te coman Ascorra la tapa a Gujani le pego incómodo Ascorra no se acomodo vamos ahí Don Gu bien Don Gu uy lo chocan a Don Gu Loderavic que mete presión Saballegui Vintra la dogua el Zagar casi no está puntero el Levante falta Ascorra minuto 80 y no lo puede empatar el Barcelona está cayendo impresionante segunda derrota consecutiva en el Camp Nou señores increíble arriba vamos que Vascorra vamos que Vascorre va gana Ascorra por favor gana Ascorra no puede con Vintra Vintra parece Río Ferdinand el Zagar corte a Aurier llega Aurier el Zagar Randall falta que Randall tire un taco tapa Neuer uy Neuer querido si lo empatamos te lo debemos a vos Neuer corner y se va a terminar el partido 2085 lo hace Cubero saque la Neuer vamos Neuer con la mano fue la Neuer bueno robo de Aurier oh lo hace Robo de Aurier sin falta Lode minuto 89 pase para Babá bien se viene Neymar Vascorra 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 y tiene el empate tiene el empate Ascorra liquide no Pate no Ascorra la saca Vintra increíble arriba oh no puede va a perder y va a perder el Barcelona se viene Randall está militado Randall no voy que lo saca con el cuerpo saca no voy y perdió el Barcelona no se puede creer señoras y señores victoria del Levante en el Camp Nou otra vez el Barcelona generando situaciones de gol 4 paradas por el Levante no impresionante manejo muy bien la pelota del Levante eso hay que admitirlo pero el Barcelona no mereció perder este partido no creo que mínimo en la figura del partido si Gujani pero no tuvimos la pelota prácticamente fue increíble jugadas muy aisladas el Levante jugó un partidazo ahora se entiende por qué está peleando ahí ganó el Real ganó el Real el Sevilla perdió con el Celta de Vigo y el Bilbao perdió con el Elche señores así que dentro de los que estaban ahí arriba el único que ganó fue el Real y ahora se nos pone un punto encima y nos vamos turnando a la punta así es increíble eh y a ver qué viene ahora otro partido será un partido por Liga por Copa vamos a ver eh el próximo video se vienen partidos muy muy importantes eh creo que se viene la vuelta con el Bilbao por Copa que tenemos que dar la vuelta en este estado si es durísimo eh y bueno creo que se viene partido de Liga y de Champions creo que se vienen los cuartos de Champions atención eh que se viene un video muy pero muy importante para definir si el Barça sigue en Copa en competencias en competencias y como sigue esto de la Liga BV que viene parejísimo muy peleado quedan pocas fechas eh y ya quedan 8 fechas si no me equivoco por Liga se van a se va acercando a su fin la Liga y no hay que perder más puntos eh así que lamentablemente nos despedimos con una derrota dos derrotas consecutivas así que bueno espero nos haga el aguante en el próximo video si y esperemos remontar esta situación eh y salir adelante y si y si tienen alguna recomendación eh que vean que el equipo o no funciona o o que armemos distinta la estrategia eh será considerado y bueno lo vamos a tener en cuenta porque no vienen bien las cosas eh si señor así que bueno nos vemos en el próximo video amigos vamos a ver